hola qué tal amigos bienvenidos a nuestro primer vídeo de cómo aprender excel de forma gratuita rápida y eficiente de una manera muy didáctica y en nuestro primer vídeo vamos a ver algo elemental y que es excel para que nos sirve excel y qué ventajas tenemos de utilizar esta impresionante herramienta entonces comencemos excel es un programa diseñado por la empresa de microsoft destinada a la creación modificación y manejo de hojas de cálculo donde tiene diversas utilidades las más básicas es crear tablas de números y operar con ellos a través de fórmulas de una manera rápida y sencilla esta herramienta es muy útil para muchos campos ya que es una herramienta supremamente importante donde la utilizan las empresas ya que en este programa pueden realizar diversas funciones como llevar su contabilidad llevar los presupuestos llevar la facturación hacer análisis de datos y hacer gráficas hacer talas de datos bases de datos es muy importante esta herramienta por eso lo llevan a cabo todas las empresas todos los empresarios porque nos permite tener un mayor control de todo lo que estamos haciendo y adicional nos permite agilizar los procesos y para qué nos sirve excel pues como les dije nos sirve para la elaboración de tablas para la creación de gráficas para hacer sumas restas multiplicaciones potencias hacer calendarios hacer facturas realizar horarios de trabajos crear bases de datos y hacer resúmenes de información no sirve para muchas 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 cosas y que ventajas tenemos por de utilizar excel pues tenemos una ventaja y es que introducir los datos con rapidez y exactitud ya que excel es una manera muy confiable más confiable que lleva la información a papel lápiz y calculadora nos sirve para recalcular los datos con facilidad ya que excel nos permite corregir de manera instantánea actualizar datos y automáticamente estos datos van actualizando los resultados y los totales automáticamente nos permite una ventaja impresionante realizar análisis de datos ya que nos puede ayudar a tomar decisiones sobre los resultados que arrojen esta información y decisiones positivas como positivas para para una mayor y para un incremento de posibilidades para hacer crecer sus empresas nos permite crear gráficos donde ahí podemos visualizar de una manera sencilla toda la información que está expuesta en excel nos permite crear hojas de trabajo a partir de otras que ya existen que nos permite tomar una hoja de trabajo y modificarla con rapidez para crear una nueva así pudiendo conservar ambas sus propios archivos mejor dicho excel es una herramienta extremadamente poderosa que si le sacamos el mayor provecho con toda seguridad que que nos va a ser de mucha y mucha utilidad es una herramienta suprema fuente fácil de aprender es sino practicar como dice practiquen y practiquen y con toda seguridad que a lo último lo van a hacer de manera automática este es nuestro primer vídeo espero que les haya quedado muy claro las ventajas que podemos tener por utilizar excel y bienvenidos a este curso virtual gratuito que sean de su agrado comenten todas las inquietudes que tengan que con el mayor de los gustos se les aclararán y comencemos y que tengan un excelente día